Un placer laburar con ustedes, chicos. Gracias. Bueno, mientras nuestros amigos van ingresando a la sala, les vamos dando la bienvenida a un nuevo encuentro del programa Conectando Agendas. Estamos transitando la agenda de primavera y hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña, que por segunda vez va a formar parte de estos encuentros virtuales que realizamos entre ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Es por eso que, como en todos nuestros encuentros, nos acompaña Darío Macía, Vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Olga Korna, Presidenta de ASAEC, Sofía, que es quien hace posible estos encuentros desde el punto de vista tecnológico. Es nuestro brazo hospedador. Porque técnica y tecnológicamente, ellas nos permiten, nos va guiando, hacer una acción que facilita estos encuentros. Bueno, y aquí les habla, Viviana Boccolini, coordinadora de programas de ASAEC. Como siempre, le agradecemos mucho a nuestros amigos que forman parte del auditorio, que nos acompañan en esta tarde, y con gran interés que ha despertado tu charla. Así que, para comenzar este encuentro, le vamos a pedir a Darío que haga la apertura formal de la jornada. Adelante, Darío. Bueno, gracias, Vivi. Como siempre, buenas tardes a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Hoy es una presentación muy particular. Yo tengo que presentar a un amigo, compañero de gestión, porque hoy con Guille, aparte que ya hace mucho tiempo que vivimos la institución siempre en espacios para tratar de hacer lo mejor posible de esta universidad, hoy Guille es nuestro secretario general y parte de esta gestión que llevamos adelante con el señor rector Franco Bartolacci. Y, por supuesto, siempre, no solamente es un placer compartir un espacio, sino escucharlo, y más con temas como el que vamos a desarrollar hoy. Hoy, justamente, Guille tenía la posibilidad de hablar con un docente titular de nuestra cátedra de cirugía 3 en la facultad, y me hacía comentarios en referencia a lo que el señor rector estuvo planteando sobre este tema de humedales y demás, y me decía particularmente el profesor titular de cirugía 3, cuando le das al rector mandarle realmente mis felicitaciones, porque realmente, no solamente fue muy claro, sino que posicionó el tema donde había que hacerlo. Y esto, le quiero transmitir a todos, tiene que ver con una política de gestión institucional, que no solamente es una mención que hace el rector, sino que se comparte en el equipo. Bueno, y hoy vamos a poder disfrutar de la ponencia que va a llevar adelante Guille, que yo, a diferencia de todos los otros que nos han acompañado, yo he tomado muchos cafés con Guille y seguiré tomando. Así que hoy no le voy a invitar a un café, porque si no, lo vamos a seguir haciendo de forma cotidiana. Gracias a todos por estar nuevamente en este miércoles. Festejábamos, como decíamos con Guille, esta lluvia modesta, moderada, pero lluvia al fin, que nos viene muy bien. Y vamos a disfrutar del nivel académico, del conocimiento y de la caridad que tiene Guillermo Montero, para hablar con nosotros hoy de este tema tan candente que tiene que ver con los humedales. Gracias a todos por estar acá. Guille, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, con todos nuestros amigos que está lloviendo manso y tranquilo aquí en el sur de Santa Fe. Pero, Guille, tenemos amigos que forman parte de este auditorio de muchos lugares de nuestra Argentina. Ya nos comentarán en el chat si también está cayendo alguna lluviecita por Formosa, por Catamarca, por Entre Ríos y por otros lugares como Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, de donde también nos están acompañando. Bueno, y ahora, para presentar a Guille, qué mejor que Olguet. A ver, Olguet, a presentar a este muchacho que hoy nos acompaña. Bueno, muchísimas gracias, Vivi. Gracias, Darío, por esas palabras también. Bueno, para nosotros, quienes estamos en la universidad hace mucho tiempo, presentar a Guillermo no siempre, digamos, siempre es un gusto, pero además se nos terminan los elogios realmente cuando uno ve al académico, al científico, al investigador. Bueno, para nosotros con Viviana fue un descubrimiento desde estas jornadas canadienses porque increíblemente, para lo que uno puede pensar, Guillermo tiene un trato y una cotidianidad con Canadá desde el punto de vista de la investigación, sobre todo en estos temas que tienen que ver con humedales, ¿no? Recordemos que Canadá es uno de los países que tiene mayor cantidad de humedales también. Y desde ese lugar nosotros lo buscamos, digamos, y lo encontramos a Guille para charlar sobre esto. Guille es ingeniero agrónomo, fue decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, tiene una maestría en manejo y conservación de recursos naturales y va con la muestra. Ya tuvimos una muestra interesante en una primera charla donde conocimos hormigas inauditas y todo este tipo de cuestiones que realmente para uno eran como desconocidas. Además, tiene que ver con el observatorio ambiental y con la plataforma ambiental de nuestra universidad y un poco, teniendo en cuenta lo que también comentaba Darío, a la preocupación que nuestra universidad y nuestro rector y todo el equipo de gestión tienen sobre estas cuestiones de ecocidio, ¿no? Que realmente nos impactan. presentarlo a Guillermo hoy tiene que ver con una urgencia. Nosotros generalmente con Vivi cuando nos ataca el tema de la urgencia con respecto a los temas tenemos la suerte de encontrar a estos especialistas benévolos y, digamos, amables que no solo nos muestran lo que ya nos mostraron sino que además hoy nos muestran avances. Hablar con Guillermo es hablar de qué pasa con los humedales hoy qué pasa con estos animales que han perdido su sitio qué pasa con esa fauna con esa flora y qué pasa en definitiva con nosotros como usurpadores del ambiente y realmente ocasionadores de todo este desastre. Por lo tanto, para nosotros desde Canadá desde la Asociación Argentina de Estudios Canadiense es un gusto tener un par hablando de un tema puntual que tiene que ver con una preocupación mundial. Y para... desde el punto de vista del humano bueno, nada agradecer al amigo agradecer al compañero agradecer a aquel que está siempre pendiente de estas cuestiones y una tranquilidad para Viviana y para mí digamos desde la perspectiva de la búsqueda de expertos. Así que gracias va a ser un placer escucharte como siempre y estamos dispuestos a escuchar novedades cosa que en el mundo de la ciencia generalmente no se tiene en cuenta cuando es propia. La novedad siempre viene de afuera. Así que para nosotros hoy es una novedad de adentro para que la fuera escuche. Gracias. Ahora sí, Guille adelante somos pura escucha para deleitarnos con tu presentación. Bueno, primero antes de arrancar muchas gracias Darío, Olga, Vivi un placer siempre charlar con ustedes y bueno y ponerme al servicio de esto. Justo aquí hay una combinación de una misión que hemos tomado como decía Darío como universidad como universidad pública en referencia al cuidado de la casa común a los estudios del ambiente a poner a la ciencia y la tecnología que desarrolla la universidad en diálogo con las organizaciones sociales que trabajan en estos temas y poner a la ciencia para subir un poco la vara del discurso y poder entender más cabalmente qué es lo que está ocurriendo en frente de las islas de Rosario esto que definió Olga como un ecocidio hay una nota muy interesante a la que aludía nuestro vicerector en referencia al rector que ha publicado en el diario Clarín hace unos pocos días donde de alguna manera es un llamado un pacto como la canción de Versuit un pacto para vivir y eso es un poco lo que reclama esta universidad pública respecto a lo que está ocurriendo contarles algunos avances no me acuerdo cuándo fue Olga la última vez que habíamos charlado pero recién empezábamos con algunos trabajos ahora tenemos una tendencia ya bastante marcada con algunas cosas que nos preocupaban al principio y que hoy nos preocupan mucho más y tenemos un título además para pensar esto viste que después de las charlas los periodistas titulan y entonces hay un título que tiene que ver esto con la identidad del humedal que era algo que al principio no nos estábamos dando cuenta que operaba así entonces un poco sobre eso vamos a charlar ahora si ustedes me permiten empezamos con ahí va me tienen que decir si se está viendo vamos bien Gisiel vamos bien se está viendo excelente porque bueno yo decía que estoy cada vez más chicato entonces yo voy a ver la pantalla ampliada bueno la charla de esto tiene que ver justamente con todo el estudio del monitoreo de la recuperación del humedal del delta superior del río Paraná luego de los incendios de 2020 bueno en el trabajo somos específicamente en lo que voy a contar respecto a esta presentación nosotros tres pero hay muchas más personas involucradas que las voy a ir nombrando en la medida en que desarrollemos la charla ¿sí? bien vamos a entrar en el tema vamos a entrar si me permite a ver estoy pudiendo pasar las diapositivas si tocas sobre la presentación con tu un clic normal ahí quizás podrías pasar ahí está ahora lo tengo ahí está la tecnología tenemos que amigar con la tecnología bueno ahí estamos bueno nosotros frente mismo a nuestra ciudad se encuentra el valle de inundación del río Paraná ¿no es cierto? esta es la forma este es el paisaje del valle de inundación del río Paraná que podíamos ver desde la altura cuando pasábamos con un vuelo etcétera cuando el río tenía agua ¿no? y se ven las estructuras como media luna que son los meandros paleocauses o movimientos del río llenos de agua bueno hace tres años que todo esto está seco que todas las lagunas están secas y eso nos preocupa particularmente esta la vegetación de este lugar bueno elegimos esto porque justo en la isla donde nosotros trabajamos hay una parte donde los sirupes están muy desarrollados están siempre y ahora están casi sobreviviendo como pueden porque las lagunas internas de la isla están prácticamente secas es importante pensar que estos humedales están inmersos dentro de una región que es una región productiva y entonces el modelo productivo imperante en la región también puede ser una amenaza independientemente de las acciones que produce el cambio climático global ¿sí? entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta cuando bueno avancemos en el conocimiento de lo que ocurre si ustedes observan esto no es un ambiente de isla pero es un ambiente de bosque donde justamente van quedando relictos remanentes de bosque está el fuego quemando el resto del bosque y las tierras agrícolas cada vez van ganando más estos espacios ¿sí? entonces nada es urgente pensar y repensar y revisar el modelo productivo agrario de la región de manera que esto permita poder dimensionar en términos de sustentabilidad en términos de futuro los impactos negativos que genera un modelo productivo que debería ponerse en discusión en el sentido de que tendría que tener mayores niveles de sustentabilidad y que podría ser más diverso y generar más biodiversidad que eso además va a redundar en una mayor productividad también parece que toda crítica al modelo productivo fuera una crítica contra el desarrollo y en realidad lo que estamos o vamos a intentar plantear es que hay otras y varias formas de producir y en el caso de nosotros los agrónomos lograr que eso sea rentable es uno de los desafíos y poner la universidad pública a investigar eso también estas amenazas están candentes en relación a lo que ocurre con nuestros humedales hablemos en términos concretos para usar los números de ese artículo que le decía que se publicó recientemente tenemos alrededor de 2.417.000 hectáreas que fueron arrasadas por el fuego en lo que va de 2019 hasta ahora cuando nosotros habíamos hecho la primera presentación hace un año y medio hablábamos de 400.000 hectáreas Olga fíjate tenemos 2 millones de hectáreas más en casi 2 años esto para tener una dimensión es 135 ciudades de Rosario la ciudad de Rosario tiene 19.000 hectáreas alrededor casi 20.000 hectáreas bien y ¿cuáles son los factores que están influyendo o que están haciendo que esto sea más complejo que lo que ya habitualmente es la extraordinaria sequía que está ocurriendo en nuestra región decíamos con Darío antes de empezar esta charla que estamos festejando agradeciendo al cielo una mínima lluvia de primavera que la estoy escuchando cada vez más escasa la otra vez festejábamos como la danza de la lluvia y había llovido 22 milímetros cosa que era irrisorio en una lluvia de primavera hace unos tiempos eso tiene que ver eso influye también con la bajante del río que es extraordinaria hay lugares donde decíamos no bueno cuando empezamos el monstruo dijimos bueno pero cuando suba el río esto es un área que se va a inundar entonces esto no va a ser un problema y hoy estamos viendo que eso que imaginábamos que iba a ocurrir nunca ocurrió ¿sí? de modo a esto está todo otro otro gran círculo que tiene que ver con intereses diversos inmobiliarios ganaderos agrícolas etcétera no estoy diciendo que haya agricultura en frente a las islas de Rosario sino que está mezclado todos los intereses y acciones vandálicas también que se desarrollan no fue casual que la otra vez se estaba haciendo una marcha frente al monumento a la bandera y una hora antes de que comience la marcha justamente el incendio fue perfectamente en frente al monumento a la bandera vaya casualidad todas estas componentes tienen que ver con una gran estructura que transforma todo esto que es el cambio climático el cambio climático no es algo que podría ocurrir sino que es algo que está ocurriendo ¿sí? y hablando de nuevo con canciones para los jóvenes el futuro llegó hace rato ¿no? como la canción de los redondos y eso es el cambio climático que ya está operando sobre nosotros mismos bien ¿qué es lo que hicimos? ¿cómo enfrentamos esto desde la universidad pública? bueno estábamos en plena pandemia abríamos la ventana este era donde estoy ahora es el lugar donde en plena pandemia monté mi laboratorio para seguir trabajando y para comunicarme con los tesistas que hacían sus cosas en casa repartimos las lupas en la casa de los tesistas y bueno y nosotros le íbamos marcando que era lo que teníamos que ver porque bueno la ciencia tenía que seguir y sus carreras también entonces de alguna manera había que reinventarse bien nos planteamos generar un monitoreo del impacto y del proceso de recuperación en Isla de los Mástiles que es una isla que queda justo en frente de Rosario y es una isla de jurisdicción santafesina ¿sí? en esa época les recuerdo no podíamos cruzar el río hacia Entre Ríos todas las islas en frente a Rosario son entrerrianas y había una o sea estaba restringido eso por cuestiones de la pandemia abriamos la ventana y teníamos el riesgo del virus que circulaba por el aire y después abriamos la ventana y nos intoxicábamos por el humo que no podíamos respirar esa es la forma en que vivimos el objetivo que nos planteamos como universidad pública era realizar un monitoreo del impacto y de la recuperación con una mirada transdisciplinar o sea varios investigadores de distintas disciplinas y personas del territorio porque trabajamos junto con las organizaciones socioambientales más diversas que se desarrollaban en ese lugar junto con el mundo de la política también viajaron a islas de los mástiles periodistas organizaciones concejales presidentes comunales también y estábamos trabajando en conjunto cada uno desde su perspectiva y aportando conocimientos para que el mundo de la política genere mejor legislación y mejores acciones gubernamentales y que el mundo del periodismo tenga más calidad en su discurso para abordar estas problemáticas también marcamos una serie de líneas de estudio para eso y yo le voy a hablar de algunas de esas líneas de estudio algunas avanzaron más otras avanzaron menos les voy a comentar algo que está ligado a la fertilidad del suelo que es lo que pasó con el suelo donde hay dos informes ya realizados y están realizando el último de los informes este es un equipo liderado por Néstor Montico y no, por Sergio Montico y Néstor Dileo perdón de la Facultad de Ciencias Agrarias cátedra de Manejo de Tierras bueno, donde donde han trabajado todo lo que tiene que ver del contrario yo nunca lo habría previsto el señor ¿cómo se dirá madre ahora? perdón me estoy escuchando bien sí, debe haber una participante que abrió su micrófono pero ya se lo silenció ah, perfecto quedé confundido no, como yo no los veo este, nada me confundí bueno, les decía entonces que hay un área que tiene que ver con la fertilidad del suelo y la evolución vía este asesoramiento remoto que era lo que estaba pasando la dimensión de los incendios cómo se movieron los territorios ¿sí? bien, después había otro grupo en este caso liderado por nuestro actual decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas que estudian la biodiversidad a nivel molecular en los ambientes acuáticos ellos estudian el ADN que está circulando en las lagunas en las pobres lagunas que quedaron en esta isla que con la sequía y la falta de lluvia bueno, de casualidad se está manteniendo bueno, y después vienen tres tres grupos no sé si son grandes porque justamente donde trabajamos nosotros donde trabajamos con la con la biodiversidad en estudios de biodiversidad pero a nivel de comunidades particularmente yo trabajo con artrópodos que son insectos arañas bichobolita cien pies mil pies y todo eso los que caminan por la superficie del suelo que son los más sensibles a justamente los insectos tienen menos prensa que otros animales pero son justamente altamente sensibles a los cambios que se producen en estos ambientes esa sensibilidad permite que algunas especies puedan ser bioindicadores de las condiciones ambientales entonces son muy interesantes para estudiar se reproduce muy rápido se los puede coleccionar a través del trampeo sin generar un impacto negativo nos podríamos hacer lo mismo con las aves que las podemos observar y nada más etcétera bien, además estudiamos la abundancia y diversidad de flora el grupo de José Besprini catedra de ecología de la facultad de ciencias agrarias y después otro grupo de unas jóvenes investigadoras que también trabajaron en abundancia y diversidad de aves y también son de la cátedra de ecología de agraria todo esto está sentado dentro de la plataforma ambiental UNR que está radicada en el centro de estudios interdisciplinarios y en el observatorio ambiental UNR que son estructuras con diversas funciones y con una mirada ambiental semejante bien esto es Isla de los Mástiles esto es Capitán Bermúdez Granadero Valgorria Rosario queda un poquito al sur de aquí y esta isla tiene 940 hectáreas y tiene 79 años de edad y ustedes dirán cómo me imagino yo que dirán cómo sabe este muchacho que esta isla tiene 79 años de edad porque vos no podés saber en una isla en frente a Rosario cuántos años tiene y menos con un número tan preciso entonces le vamos a contar la historia que nosotros no la conocíamos pero supimos de esta historia por hablar con un señor que se llama Jorge Bartoli de una organización que se llama El Paraná No Se Toca que nos contó que había hecho una recopilación de información respecto a esta isla miren yo soy un muchacho ya grande y recuerdo cuando esta isla era un banco de arena cuando yo era vivito yo vivía justamente en la Florida que es la parte norte de Rosario por acá entre el límite entre el granadero Baigorri y Rosario y esto era un banco de arena en esa época y mucho más chico bueno hoy es una isla estructurada de 940 hectáreas y por qué tiene 79 años porque sabemos cómo se formó esta isla el 6 de octubre de 1943 ahí donde está la estrella había encallado una barcaza se llamaba Plaza Libertad estaba cargada de cereales estaba señalizada porque habían callado esperando que un remolcador la saque y había un barco que es este que ven acá que era el presidente Figueroa Alcorta que hacía el tránsito entre la destilería de San Lorenzo y el puerto de Campana petrolero iba y venía dicen los más viejos que generaba unas olas muy importantes en el río en esa época y bueno así como venía Figueroa Alcorta colisionó donde está la estrella con la barcaza se hundió la Plaza Libertad solo quedaron los dos mástiles por eso se llama Isla de los Mástiles que durante 15 o 20 años se veía en el río dos mástiles y nada más y bueno y el río hacia el sur de la colisión comenzó a sedimentar y se formó primero un banco de arena y después se fue estructurando y hoy a 79 años es una isla de 940 hectáreas por eso conocemos la historia el sitio de muestreo es este que están viendo en el óvalo que está en amarillo más abajo bien nosotros marcamos en este ambiente una transecta donde generamos el muestreo que era un sitio que se quemó y una transecta donde no se quemó para poder comparar ambos ambientes ahí pueden observar arriba el ambiente con vegetación no lo ven tan verde como uno imaginaría una isla básicamente porque esto está ocurriendo hay vegetación no se quemó pero venía de una sequía de un año y pico y no llovió nunca más o sea estas lluvias mínimas y esto es un área de laguna en el sitio quemado donde todo lo negro que ven y los árboles quemados que están más cerca en el albardón eran sauces que estos murieron los de atrás quedaron quedaron vivos elegimos dos sausales tenescentes sausales maduros porque nosotros nos imaginábamos que si mostrábamos como sitio quemado donde estaban las lagunas cuando llegaba la crecida del río no íbamos a poder mantener el experimento porque el sitio no quemado iba a ser un sitio terrestre y esto iba a estar abajo del agua bueno les cuento nunca más llovió así que estas lagunas nunca más tuvieron agua perfectamente podríamos haber mostreado aquí elegimos los albardones pensando que la lógica nos indicaba que alguna vez el río volvía a subir bueno estos somos nosotros con la prefectura cuando nos está cruzando al río y aquí el incendio esta es la isla de los mástiles está un poquito deformada la imagen el incendio comenzó aquí en ese punto bueno en esa área en realidad fue un incendio accidental en este caso una gente había hecho un asado lo dejaron y se supo perfectamente incluso las personas que produjeron eso nada sintieron responsables al respecto el viento que iba hacia iba de oeste de suroeste a noreste movió siguiendo de aquí hacia allá movió el fuego el segundo día fue muy grave el incendio y bueno después cuando comenzó a apagarse al tercer día quedaron esos focos de incendio en el segundo día la temperatura del suelo en las capas superficiales y subsuperficiales llegó a los 800 grados centígrados esto produce el encostramiento del suelo como si fuera un ladrillo vallo un ladrillo de los que se utilizan para construcción esos que son rojos claritos vieron que son blanditos blanditos respecto a un ladrillo bien cocido pero claro eso en el suelo imagínense que no permite que se desarrolle la vegetación naturalmente la parte más profunda del suelo se mantenía y muchas de las semillas que estaban en el banco de semillas debajo de ese encostramiento seguían ahí y siguieron latentes eso es lo que justifica que tiempo posterior volvió a haber vegetación en este lugar pero realmente fue un incendio de dimensiones fue importante bien el suelo voy a contarle algunas cosas de suelo que no es mi especialidad pero son algunos de los informes que se han desarrollado los suelos en los humedales isleños del río Paraná son muy frágiles son muy nuevos son altamente vulnerables son suelos que están en proceso de formación todavía no están estructurados como en la región pampeana los horizontes no están muy marcados o claramente marcados los horizontes son las capas horizontales que hay en el suelo horizonte A que es donde se cultiva el B que suele tener una estructura más arcillosa y él sé que es el más profundo hasta el límite donde llegan las raíces esto es en el concepto de suelo que tenemos los agrónomos que es el sustrato que da nutrientes y sostén a las plantas hasta donde llegan las raíces para nosotros hay suelo obviamente para un ingeniero civil el suelo es lo que sostiene un puente esto es mucho más profundo bien cuando ocurren incendios se produce una alteración muy importante en el ecosistema en todos sus componentes y eso en el caso particular de los suelos produce daños funcionales que son muy importantes y destaco esto de funcionales porque tiene que ver con ese proceso pedológico que es el proceso de formación del suelo que se ve alterado en estas condiciones esto es mucho más marcado y mucho más potente cuando los suelos están secos por la falta de precipitaciones y más aún cuando en sitios higrófilos como son los humedales falta el agua porque no están las lagunas que están al lado que permiten el movimiento horizontal del agua entre el albardón y el resto de la laguna bien ¿qué fue lo que ocurrió en el primer muestreo que hicieron? o sea esto era aproximadamente 200 días después del primer del incendio que hubo en este lugar el carbono el carbono del suelo siempre estamos hablando disminuyó un 15% miden carbono total miden varios tipos de varias mediciones que indican carbono pero la disminución fue del 15% el fósforo que es uno de los macronutrientes de las plantas tuvo una abrupta disminución del 65% la compactación de estos suelos aumentó en un 37% digamos todo esto es pésimo para para la pedogénesis del suelo y es pésimo para el desarrollo de la vegetación en este suelo en el proceso de recuperación ¿sí? ahora están por producir los resultados del segundo análisis y están tomando los datos del tercer análisis entonces van a tener tres puntos que van a definir una recta que nos indicará qué es lo que está ocurriendo con los suelos después de dos años de los incendios esto me parece que es extraordinario todo el mundo sabe que cuando se produce un incendio la materia orgánica que entra en combustión libera dióxido de carbono a la atmósfera el dióxido de carbono es uno de los gases que produce el efecto invernadero ¿sí? entonces es uno de los causantes del aumento de la temperatura global del planeta y es uno de los principales causantes del cambio climático aparte de la combustión que se produce cuando se queman los pastos cuando se queman los árboles cuando se quema la isla la vida de la isla aparte de eso se producen 17 toneladas por hectárea de dióxido de carbono del suelo o sea del carbono que se quemó en el suelo que hay que sumárselo al carbono de la combustión que era algo que no estaba medido y este es un dato concreto de Isla de los Mástiles estos impactos muestran una pérdida de la capacidad funcional del suelo en estos ambientes y además plantean un riesgo futuro ya que si continúan las quemas los rasgos degradativos de estos suelos que son jóvenes todavía se pueden ampliar y pueden llegar a niveles y voy a usar el término que utilizan los edafólogos de nuestro grupo a niveles aún desconocidos o sea no es que en la historia podemos saber qué es lo que pasó con esto no hay dato en la historia porque no hay dato del cambio climático en la historia eso es lo que tenemos que entender nos estamos enfrentando a algo que no ocurrió nunca en el planeta entonces tenemos que ser muy prudentes en función de todo esto bien voy a pasar a la vegetación con estas cosas voy un poco más rápido porque no son mi especialidad y cuando llegue a mi especialidad me voy a tener un poquito más con algunos de los términos bueno en función de lo que está ocurriendo con la vegetación es que con el paso del tiempo acá sí con tres muestreos ya realizados y terminados se observa que creció aumentó la cobertura de plantas o sea estos lugares que inmediatamente después del incendio están desnudos con ceniza nada más se empiezan a cubrir de vegetación una vez que se rompe esa costra que les había dicho al principio con un poquito de humedad nada más se recupera la vegetación ahora si bien se recupera la vegetación y hay más cobertura de planta en los ambientes quemados en todas las parcelas siempre se vio algo de vegetación o sea que podemos decir que se inicia una recuperación pero ¿qué es lo que tenemos que marcar? que en estos ambientes en los ambientes quemados aparecen especies que pueden o no ser especies invasoras pero que en todos los casos o en la mayoría de los casos o las más abundantes son especies que no pertenecen al ambiente de isla son especies vegetales pero especies que no son las que tienen que estar ahí en función de cómo conocemos a estas islas ¿ok? por eso es que estamos hablando de la identidad de las especies bien ¿cuáles son estas especies para que ustedes puedan ver algunas? esto que está acá se llama rama negra ¿sí? esto es una maleza que es bastante conocida en los en los campos agrícolas es una una maleza que actualmente es resistente a tres familias diferentes de herbicidas entonces cada vez hay un problema más grande que el modelo productivo imperante actualmente no le está encontrando solución ¿sí? y que la biotecnología tampoco le va a encontrar solución porque esto de compilar genes de resistencia herbicida y metérselo a las variedades comerciales o a los híbridos no parece dar un resultado a largo plazo va a haber que pensar otra forma porque nos está ganando la batalla cada vez hay más plantas que son resistentes a distintas familias de herbicidas ¿sí? y que van compilando las plantas de esa resistencia por tanto las vamos a tener que sacar con las manos esta maleza ¿sí? no va a haber otra alternativa y después se establecen otras plantas como la acacia negra que esta sí es reconocida como una especie invasora Gledizia triacanto o sea una especie inversora que llegó a la Argentina en el año 1850 más o menos ahí ven en el suelo ¿sí? como en un área en una zona arenosa como está la plantita de Gledizia que empieza a germinar ¿sí? y esto es el tronco de Gledizia tiene unas espinas muy importantes o sea unas espinas ramificadas triacanto porque tiene tres espinas bueno esta especie invasora que es ampliamente conocida en la Argentina ¿saben una cosa? no era importante o casi no estaba era muy rara o no estaba en nuestra isla y ahora cada vez aparece más nosotros estábamos un poco contentos porque decíamos bueno cuando venga el agua en la zona de lagunas esta planta se muere porque no tolera las inundaciones ¿pero saben qué pasó? nunca más vino el agua ¿sí? entonces estas plantas ahora tienen un diámetro relativamente importante y en este verano van a fructificar con lo cual van a dejar semillas la viabilidad de estas semillas la de esta Gledizia esta Acacia en el suelo es de cerca de 10 años y las Chauchas que son negras y dulces las comen las vacas entonces como hay ganado en estas islas las vacas van a comer las Chauchas las vacas se van a mover y van a dispersar esas semillas entonces esta especie invasora que estaba casi ausente ahora está metida adentro de nuestra isla esto que ven aquí es un bosque de Gledizia Triacanto que es la especie que les contaba no es de la isla este es un poco más viejo lo que se ve atrás es el río Carcarañá todo el bosque nosotros estamos estudiando esto en una reserva que se llama Carancho Diablo que queda entre la ruta 34 y el río Carcarañá y bueno en esta región se observa cómo se ha desarrollado cómo el bosque que existía en este lugar desapareció y hay un bosque de esta especie que particularmente establece pocas interacciones con los animales que eso es lo que nosotros estudiamos cómo una especie invasora empieza a interaccionar con la fauna nativa nosotros llamamos a eso interacciones no evolutivas porque son interacciones históricas en el tiempo de la evolución en el tiempo de una interacción una planta que entró acá en 1850 no existe entienden no existen en tiempo evolutivo quiero decir entonces todo lo que ocurre es nuevo si un pajarito la utiliza para ser un nido si un clavel del aire se inserta en la planta etcétera y es notable las pocas interacciones que tienen estas plantas bueno y esta es con Isa que era la rama negra la otra que les decía que ahí abajo están viendo que hay un nido de un pajarito ven que ahí está el huevito y ahora les voy a contar dentro de un rato les voy a contar algo de estos nidos de pajarito que están en este ambiente que esta es una maleza típica de la región pampeana no de la humedad bueno para estudiar esto nosotros usamos análisis multivariado análisis numérico lo voy a explicar un poquito más adelante y utilizamos un método de de clasificación que nos permite detectar la diferente la diferencia que hay entre la composición específica eso es como los ensambles de especies que están en sitios quemados o no quemados de plantas o de animales se diferencian unos de otros hay especies que están en un lugar exclusivamente en el sitio quemado solamente en el sitio no quemado solamente y otras que son compartidas entonces en función de cómo son esos arreglos de especies es que se puede determinar la composición específica y si hay diferencias estadísticamente significativas entre un lugar y otro quiero decir estas cosas que yo estoy mostrando se estudian tienen números y hay un método para ver lo que estamos viendo respecto a la vegetación es justamente que en estos tres años y sin inundaciones las especies exóticas son las que dominan en los sitios quemados sean invasoras o no sean invasoras y además que mientras todo esto siga de esta manera lo que va ocurriendo es que los ambientes del humedal se van pareciendo cada vez más a los ambientes que están fuera del humedal eso lo podemos titular también como la pampeanización del humedal y eso es algo que particularmente nos preocupa muchísimo y que no lo veíamos con claridad en la primera de la charla que tuvimos hace como un año y pico cuando recién estábamos transitando estos ambientes bien respecto a las aves lo que se ve claramente es que disminuye la riqueza que es el número de especies y la diversidad yo voy a explicar que es algo un poco más complejo de aves en los sitios quemados claramente se ve que hay menos riqueza no es que no hay ninguna especie no hay que ser catastrofista con esto o sea demasiado grave el problema que está ocurriendo como para agrandar más el problema en algo que no ocurre ¿me entienden? o sea no hace falta agrandar nada acá porque lo que ocurre es sumamente grave ¿sí? principalmente se ve más le falta la tilde más aves que anidan el efecto se ve mucho más en las aves que anidan en los troncos porque no prefieren los troncos que están así negros como estos que están tiznados ¿sí? no van a comer esos troncos los pocos que tengan de insectos que están metidos adentro comiéndolo ¿sí? y tampoco van a anidar ahí los carpinteros hasta cuaritas los que anidan adentro de los huecos ¿sí? no los eligen entonces se ve claramente una disminución en esas especies y obviamente en las especies del pastizal las que hubieran anidado acá si hubiera habido pasto ¿no? que no quedó nada ¿ok? en consecuencia las aves que se logran escapar de los incendios no olvidemos que las aves vuelan entonces cuando viene el incendio unas cuantas se escapan otros animales no tienen la misma suerte ¿sí? las pobres tortugas si no llegan al agua rápidamente no van a sobrevivir hablo de las tortugas terrestres no las acuáticas que se mueven un poquito del agua donde están que son las más abundantes en nuestro lugar las aves pierden sus sitios de nidificación y migran hacia otros ambientes claro lo que pasa es que esos ambientes a donde migran son cada vez más distantes y son cada vez más escasos por eso es que en ese tiempo que estábamos recluidos en tiempos de pandemia veíamos algunas aves que nos resultaban extrañas en los parques e incluso en la misma ciudad ¿sí? que eran aves que se estaban escapando de esa situación claro estas aves pueden así como cruzan el río para venir pueden volver a cruzar el río para ir lo que pasa es que se escapan de esos lugares porque perdieron los sitios de alimentación y perdieron los sitios de nidificación ¿sí? ambas cosas esta recuperación que va teniendo lentamente la vegetación del humedal va a permitir la repoblación de las aves mucho más lenta que como uno hubiera imaginado y acá vamos a hacer una distinción entre dos grupos de aves que les afecta en forma diferencial unas aves bueno esto es perdón son los nombres latinos esto es un chingolo ¿sí? el huevito todavía y el chingolito recién nacido y abajo había un huevito más creo que eran tres en total en este nido ¿sí? este era el nido que les había mostrado en la coniza hace poquito y esto fue la segunda primavera del mustreo o sea 473 días después del incendio ¿sí? estaba la coniza que era una planta que no estaba la rama negra que no estaba en este ambiente y bueno los chingolos anidaron ahí abajo ¿sí? antes lo hacían sobre vegetación que había en la isla ¿ok? ahí si miran bien el nido van a ver una serie de pelos ¿sí? y esos pelos son de caballo de hecho en pelos blancos o sea que hay algún caballo tordillo también en el ambiente uno con el nido puede reconstruir un poco lo que lo que está pasando alrededor bueno estas aves que nacen en forma prematura sin plumas con los ojos cerrados y que dependen de la alimentación de los padres se las conoce como aves nidícolas ¿sí? estas aves son afectadas porque pierden el sitio para producir el nido si no está la vegetación porque los nidos estos van en el suelo entre los pastos del suelo si están quemados no lo pueden hacer y además pueden ser afectadas por unas especies de hormigas que ahora les vamos a contar qué efecto producen otras aves como esta esto es la primera primavera 120 días después del incendio y este es un pichoncito hetero que lo deben haber visto algunos estas aves son nidífugas inmediatamente que nacen caminan y se van de donde estaba el nido y se empiezan a alimentar estas aves los pichones no son atacados por hormigas no dependen de sus padres para la alimentación en los primeros tiempos pero si el hábitat está demasiado alterado disminuyen los sitios de nidificación para ellos ¿sí? ¿estamos? entonces son diferentes las formas en que hay que enfocar cualquier plan de conservación o cualquier monitoreo de la recuperación en función de cómo son los animales en cuestión bien y ahora vamos a entrar a los artrópodos y acá vamos a tratar de poner algún componente de qué es esto de la diversidad cómo funciona la diversidad qué conocemos de diversidad y cómo con el objeto de tratar de tener algunos elementos nuevos este muchacho este tipo me contó que diversidad no es nada más que cuántas especies hay que es algo un poco más complejo pero si bien es complejo vamos a ver si yo creería que va a ser muy entendible para poder tener un concepto un poco más acabado bueno ¿por qué estudiar los artrópodos? artrópodos son animales de pata articulada como les decía insectos arañas cien pies mil pies cangrejos que son los crustáceos etcétera hay 342 mil especies de plantas que producen flores o sea fanerógamas ¿sí? y solamente solamente los coleópteras que son los cascarudos dentro de los animales solo los cascarudos son 350 mil especies o sea que hay más cascarudos que todas las especies de plantas de flor que hay en el mundo se dan una idea de qué es la diversidad el reino de la diversidad es el reino de los artrópodos bueno naturalmente alguien que como en mi caso estudia biodiversidad tiene el mejor material para estudiar que son estos bichos justamente bueno debido a su enorme diversidad su alta sensibilidad a las condiciones del ambiente si son muy chiquititos están inmersos en el ambiente cualquier alteración humedad sequía insolación microambiente etcétera los afectan los artrópodos entonces son buenos indicadores y destaco el término indicadores porque hay algunas especies que las vamos a estudiar con análisis específicos para ver qué indican y cómo me van adelantando las condiciones del hábitat qué es lo que va a ocurrir me dicen son indicadores de la heterogeneidad del hábitat de la biodiversidad del ecosistema y del estado de estrés al cual está sujeto un determinado ambiente naturalmente esto que lo desarrollábamos en los bosques lo seguimos desarrollando en los sotobosques del Chaco Santafecino junto con la gente con un equipo canadiense como contaba Olga al principio estudiando los cambios el cambio climático así en desde el centro de México hasta el norte de la provincia de Santa Fe en un modelo de plantas que estudiamos etcétera algún día podemos charlar de eso lo estudiamos en los agroecosistemas viendo cómo generar una condición de productividad que sea diferente entendiendo que el campo de cultivo es un ecosistema y que tiene componentes y que si lo ultrasimplificamos vamos a tener problemas porque lo vamos a transformar en un sistema altamente inestable entonces el mismo esquema con el que estudiamos los bosques del Chaco los agroecosistemas pampeanos sirve para estudiar los efectos en las islas la misma metodología bien entonces nosotros lo que pretendemos es determinar algunas especies indicadoras que nos hablen un poco de qué es lo que está ocurriendo en este ambiente y para eso usamos esto que se llama análisis de especies indicadoras que lo vamos a contar una especie indicadora es una especie que es muy fiel y es una medida la fidelidad es una medida ecológica que se utiliza en comunidades una especie fiel es una especie que es abundante y frecuente en un determinado ambiente y es escasa o no está en otro ambiente entonces después uno trata de ver qué es lo que le da fidelidad a la especie qué cosa del ambiente es la que está entonces a lo mejor la especie es higrófila y está sujeta a los ambientes que son más húmedos entonces lo primero que va a ocurrir cuando ese ambiente se seca es que las primeras especies en desaparecer son las higrófiles entonces es muy importante tratar de ver cuáles son las especies que están indicando un cambio que es incipiente en el ecosistema ¿sí? porque nos cuentan lo que va a pasar por eso son importantes bien eso somos nosotros en el ambiente en el sitio no quemado ¿sí? descansando a la sombra de un viejo sauce hacía un calor extraordinario les puedo asegurar ese día y nuestro método de muestreo se llama Trampas Pitfall tiene un nombre raro pero en realidad son un frasco un pote de dulce leche de un kilo ¿sí? estamos 12 centímetros de diámetro 11 centímetros de diámetro 12 de altura con un líquido conservante acá ¿sí? que es ácido acético al 10% o sea nosotros hacemos picla los bichos en la semanita en que caen ahí ¿sí? eso los conserva quedan las trampas capturando todo lo que camina por la superficie del suelo o sea el bichito va caminando por acá pum se cae ahí adentro entonces indica la actividad de lo que está caminando por el suelo ¿sí? cuando caen después de una semana uno recoge las trampas y acá caen una cantidad de individuos que eso es la abundancia y una cantidad de especies que eso es la riqueza con la abundancia y la riqueza se pueden construir los indicadores de biodiversidad ¿sí? bueno tuvimos un esfuerzo total de muestreo de 1078 trampas día colocábamos por muestreo 40 trampas capturaban insectos y artrópodos durante 7 días y realizamos nosotros 4 muestreos 2 en primavera y 2 en otoño y ahora lo voy a comentar a esto bueno y esto hablábamos en la previa esto de investigar en tiempos de pandemia ¿no? este lugar donde estoy ahora se transformó en laboratorio en su momento ¿sí? esa ventana está acá a la derecha mía y esas son las trampas que estaban esperando para contar esa es la que cuando la abría entraba el humo y uno enloquecía entonces las trampas se vuelcan en una bandeja todo lo negro que ven ahí no son bichos son restos de yuyos quemados y de ahí separamos cada uno de los insectos lo colocamos en una cajita ¿sí? y después uno por uno van a ir pasando por la lupa siempre con el termo ahí al lado acompañando para poder pasar tantas horas de laburo y después imágenes que íbamos sacando para decirle a los tesistas que están en su casa el resto de los investigadores cuando encuentres este insecto tiene tales características tenés que mirar esto y eso está loco al grupo ellos tienen que aprender también y nosotros tenemos que enseñar que es por el motivo que estamos en la educación y bueno esto es para mostrar un cascarudo que es algo sencillo pero después hay que mirar las nervaduras cuando se trata de un diptero etcétera ¿sí? entonces así vamos generando nuestra comunicación en estos tiempos vamos a hablar de diversidad y entonces para hablar de diversidad yo quisiera antes dejar algo tengo que correr un segundo yo no sé muy bien cuál es el concepto de diversidad que tenemos entonces lo voy a aclarar son dos diapositivas para aclarar ¿sí? el concepto de diversidad en ecología estamos hablando de una propiedad de el nivel de organización comunidades ¿sí? una propiedad emergente del nivel comunidades es justamente la diversidad y entonces hay algunos términos uno es el término abundancia abundancia es número de individuos en este caso número de individuos por trampa puede ser número de individuos por muestra o sea me dice cuántos individuos hay un número entero que serán 5, 10, 200, 400 número de individuos con todas las especies mezcladas ¿ok? ese es un valor otro es la riqueza que habla del número de especies también es un número entero hay una especie dos especies tres especies y de cada una de esas especies hay una cantidad de individuos determinada entonces hay una combinación entre cuántas especies hay y cuántos individuos de cada especie hay ¿correcto? con esos dos valores se construyen índices que son un poco más complejos como las medidas de diversidad ¿sí? que es un concepto más complejo que involucra a la abundancia y a la riqueza involucra a otros factores más ¿sí? porque en general cuando hay mayor diversidad en una comunidad es porque hay alta riqueza porque hay muchas especies porque hay baja dominancia y alta equitatividad estos son opuestos cuando la dominancia baja la equitatividad sube y viceversa ¿qué es la dominancia? cuando toda la biomasa animal ¿sí? la masa el material de los animales está concentrado en una especie o en pocas especies y hay equitatividad cuando está concentrado en muchas especies o sea no está concentrado está repartido entre muchas especies entonces lo que genera diversidad es que haya un poquito de cada una de las muchas especies y no una especie que tenga todos los individuos y los otros muy 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 poquititos ¿correcto? entonces la equitatividad es una de las medidas que va a indicar mayor biodiversidad y después hay otro aspecto que es muy pero muy importante que que hay que medirlo y que es complejo de medir que se llama conectancia y la conectancia tiene que ver con el grado de relacionamiento que hay entre las especies que están en una comunidad naturalmente cuanto mayor es la trama de conexiones que se producen entre las especies mayor es la biodiversidad de un ambiente entonces ven ustedes que el mensaje es que hablar de biodiversidad es un poquito más que hablar de cuántas especies hay ¿sí? reducir la biodiversidad al número de especies es un problema sobre todo porque a veces no ocurre lo que vos te imaginás y ahora se lo voy a demostrar bueno a su vez la biodiversidad se puede estudiar a nivel genético a nivel de especies y nosotros trabajamos a nivel de comunidades ¿sí? estamos pues somos del campo y del mundo de la ecología bueno esto es para lo relaciono con alguna de las charlas que doy pero todos sabemos que la diversidad o la biodiversidad se puede estudiar de distintos enfoques y de distintas disciplinas en términos de naturaleza la biodiversidad todos sabemos que hay que protegerla entonces se protege se promueve se construye en términos políticos se milita ¿sí? yo creo que no debe haber grupo político que no ponga en su agenda lo ambiental eso no quiere decir que lo tomen con consecuencia y que produzcan acciones políticas que sean las más adecuadas pero que el tema está y el tema es territorio de disputa además de la militancia ¿sí? bien en todos los casos se habla de biodiversidad pero ay perdón 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 en términos biológicos la biodiversidad también se puede medir ¿sí? y para eso bueno tenemos distintas fórmulas distintas cosas que son las cosas que hacemos nosotros ¿sí? hacemos nosotros y las queremos dar a conocer también porque así como estas cosas se miden si yo tengo valores más precisos de qué es lo que está ocurriendo con la biodiversidad en un lugar un concepto más preciso voy a proteger mejor voy a promover mejor voy a construir acciones ligadas a la biodiversidad que van a ser mejores y en términos políticos voy a militar las ideas de otra forma entonces la academia tiene que servir para que la política tenga más calidad y ese es un objetivo que tenemos como universidad pública bien nosotros realizamos cuatro muestreos en Isla de los Mástiles nosotros prácticamente el grupo nuestro termina esta etapa de muestreo porque se produjo un poco lo que deseábamos entramos 120 días después del único incendio que hubo en este lugar eso coincidía con una primavera en invierno fue el incendio en julio y a los 120 días se caía en primavera ¿cierto? entonces después volvimos allí a los 262 días porque lo que queríamos era alejarnos del disturbio que fue el incendio y ver qué iba pasando pero claro a los 262 días ya no hay una primavera hay un otoño entonces si hay diferencia en las comunidades de bichos de los 120 días y de los 262 días a lo mejor no se deben a que nos estamos alejando del disturbio que fue ese incendio a lo mejor se deben a los cambios estacionales que se producen entre la primavera y el otoño ¿se entiende? entonces para ser serios lo que tenemos que hacer es volver a muestrear en otra primavera y volver a muestrear en otro otoño ¿sí? por eso es que tomamos dos primaveras y dos otoños entonces tenemos una tendencia que nos permite ahora con cierta holgura decir alguna de las cosas que es la que estamos empezando a contar bueno nosotros capturamos 18.234 individuos eso quiere decir que esos bichitos que vieron chiquititos durante estos dos años pasaron por la lupa que está acá enfrente mío y pasaron 18.234 veces ¿correcto? para decir esto es tal esto es tal esto es tal detectamos 260 especies diferentes a ustedes a lo mejor no les representa pero les puedo asegurar que es una matriz muy importante ¿sí? si hubiera tenido una previa en este ambiente antes del efecto del incendio yo estoy seguro que esto se publicaba en las mejores revistas Q1 o Q2 del mundo no va a poder ser así va a tener que ser una revista Q3 seguramente porque no tuvimos el dato previo porque esto no es un experimento entonces nosotros tenemos homogeneidad en el ambiente y aplicamos el tratamiento que es quemar en un lugar y no quemar en el otro además si nosotros imagina íbamos a hacer un experimento íbamos a quemar un pedazo de isla lo más probable es que terminemos precios no que publiquemos el paper ¿sí? bueno estas 260 especies se agruparon en 4 clases 21 órdenes y 99 familias la pregunta del millón ¿dónde había más bichos? ¿sí? si uno tiene la idea de decir no en un lugar quemado no puede haber más bichos siempre tiene que haber menos bichos porque está quemado ¿cierto? bueno les cuento que no fue así había más individuos mayor abundancia en el sitio quemado respecto al sitio no quemado ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que los incendios no hacen nada porque hay más bichos no porque esto me indica nada más que cuántos bichos había pero no me dice nada acerca de la equitatividad acerca de la riqueza acerca de otras cosas o sea la cantidad de bichos no es un buen estimador de la diversidad es un componente de la diversidad y nada más ¿y saben por qué? hay tantos individuos porque se desarrollan unas hormigas en este sitio quemado ¿sí? y unas hormigas que pueden ser muy problemáticas y ahora lo vamos a comentar el número abundancia se simboliza con una N ¿sí? que es el número de individuos y riqueza ¿sí? con una S ¿está? el número de especies la riqueza eran 202 especies en el sitio quemado y 196 en el sitio no quemado son dos números parecidos pero no hay muchas menos especies en el sitio quemado que en el no quemado si reducimos la diversidad a pensar en la riqueza y nada más cometemos un error porque no es lo que ocurre está pasando acá ¿sí? ahora vamos a ver cómo esto se combina en la diversidad ¿sí? ¿estamos? ahí vamos miren bueno agrónomos ecólogos nos encantan los gráficos los números y todo eso no lo vamos a abrumar pero acá hay tiempo después del disturbio 120 días 262 días 400 y pico de día y 700 ¿sí? primavera 1 otoño 1 primavera 2 otoño 2 y acá está el porcentaje de riqueza lo que está en negro son las especies que son exclusivas de los lugares quemados esto quiere decir que es una especie que en este tiempo estaba en el lugar quemado y no estaba en el lugar no quemado las de arriba son exclusivas del lugar no quemado y las que están en el medio están en un lugar y están en el otro ¿sí? si esto fuera muy diferente ¿sí? si fuera muy diferente el sitio quemado al no quemado en el transcurso del tiempo lo que ocurriría es que el número de especies comunes se mantendría igual o se achicaría ¿sí? y no ocurre eso lo que ocurre es que en la medida en que aumenta el tiempo cada vez más son las especies que están en los dos lugares eso quiere decir que hay un tipo de recuperación o sea hay una recuperación se va recuperando a los dos años se observa algo de eso pero que haya recuperación ¿quiere decir que se mantenga lo que había en la isla? ¿se trató de que se recupere independientemente de qué es lo que viene? ¿sí? algunos dicen que después de la guerra nuclear el problema no va a ser si hay o no hay vida sino ¿qué quedó de la vida? bueno ¿lo que se recupera? ¿era lo que había? esa era la pregunta ¿recuperación hay? sí lo ves ya ahí rápidamente se observa que hay una tendencia donde en la medida en que pasa el tiempo cada vez más son las especies comunes y se van achicando las especies exclusivas ¿ok? miren cuando nosotros trabajamos con esto lo que hacemos esto es una planilla Excel y entonces para cada una de las trampas que son estos numeritos que están arriba ¿sí? 160 trampas en total y acá las especies entonces para cada una de las trampas tenemos cero bichos de esta especie tres bichos de esta especie un bicho de esta especie etcétera entonces esto es una matriz un conjunto de datos una nube de datos ¿sí? y una comunidad en realidad es una nube ¿sí? ustedes ven una nube que tiene formas raras ¿sí? que la nube se mueve en el tiempo porque las comunidades se mueven en el tiempo como se mueve una nube ¿sí? que usted se agranda una parte se achica otra etcétera es una nube de datos una comunidad es una matriz es un espacio matemático ¿sí? a nosotros en la ecología nos resulta muy raro gente que es del mundo de la biología y que le tiene como cierta tirria a los números y nosotros nos basamos en esto para poder estudiar y bueno como una comunidad es una nube si a una nube la proyecto sobre dos planos entonces puedo ver la composición de esa nube y eso es lo que ocurre cuando hacemos este tipo de análisis esto se llama análisis de correspondencia de tendenciado un método de ordenamiento ¿sí? y entonces tiene dos ejes un eje que es este que es el que absorbe la mayor variabilidad el eje uno que es la mayor variabilidad del experimento y otro eje que absorbe menos variabilidad y lo que vemos claramente es que en uno de los ejes ahí se ve en uno de los ejes queda claro esto que está acá este sector ven que están del eje a la derecha del eje X a la derecha y estas son las muestras que corresponden al sitio quemado ¿sí? mientras que estas son las que corresponden al sitio no quemado si las ven a las dos juntas ven que claramente están separados el sitio quemado del no quemado quiere decir que la abundancia era mayor acá que allá la riqueza era igual pero estas comunidades son diferentes ¿dónde está la diferencia? ¿cómo está operando la diferencia? ¿sí? de eso es lo que vamos a hablar ¿qué es lo que está ocurriendo? miren la abundancia en el sitio quemado es mayor que en el sitio no quemado en el quemado que en el no quemado en el periodo primavera-estival ¿sí? que eso es lo que nosotros evaluamos cuando evaluamos las primaveras mientras que la abundancia es más o menos igual en el periodo otoño-invernal ¿saben por qué? porque son distintos los grupos de especies que hay ¿sí? y porque se mueven mucho menos en el otoño y en el invierno esto es independiente del tiempo de recuperación o sea se mantiene en el tiempo siempre hay más bichos en el lugar quemado y en general esta mayor abundancia en el lugar quemado es por la actividad de las hormigas entonces sin saberlo nosotros nos dimos cuenta al ir a este lugar que las hormigas nos estaban contando algo importante aquí había algunas hormigas que estaban marcando algo en este ambiente queríamos saber qué era este es el sitio quemado ahí ven el puente Rosario Victoria atrás ¿sí? ven claramente no es que estos árboles estaban verdes y eran bonitos y el fuego los destruyó estos árboles estaban senescentes ya algunos troncos eran árboles muertos ¿sí? por eso lo ven tan quemado estos son los lugares en que las aves no los prefieren ni para comer ni para anidar ahí hay un sauce que quedó todo quemado abajo y que más o menos sobrevivió ¿sí? pero fíjense que tiene muy poquita vegetación y ahí un sauceal del albardón que está más atrás que más nuevo y que no fue no fue quemado ¿sí? en este sitio se establece una hormiga que es esta que es la hormiga argentina de fuego que ya en el primer muestreo nos habíamos dado cuenta que era un bicho complicado bueno las hormigas coloraditas que hay en el suelo son todo igual vos las ves a simple vista y tenés que tener una lupa darte cuenta que tiene dos segmentos y no uno las características que tiene la antena el número de segmentos de la antena y ese aguijón que es el que le da el nombre de fuego porque vos cuando pisas estos hormigueros ¿sí? te acordás de varios parientes después porque te clavan el aguijón y te duele mucho ¿sí? estos hormigueros los tienen que haber visto en la región pampeana son hormigueros que no tienen vegetación arriba son de de tierra y estas hormiguitas son bastante bravas ¿qué idea tienen ustedes de las hormigas? que las hormigas comen plantas ¿sí? por lo menos mi mamá pensaba que todas las hormigas eran una maledeta que le comían las plantas que ella cultivaba bueno la verdad es que las hormigas que comen plantas son muy poquitas ¿sí? son las ata y las acromirme las atini cortadoras decimos nosotros la mayoría de las hormigas tienen otros hábitos alimentarios y esta es una hormiga que es omnívora es una hormiga que por ejemplo cuando vas a pescar y dejas las lombrices que no usaste bueno se van y se comen las lombrices esas que estaban en el tachito que dejaste tirado en la costa del río o si hay un pez que estaba muerto se comen los restos un resto de insectos etcétera y también pueden tener efectos sobre animales vivos y ahora lo vamos a ver esta hormiga es una especie pionera o sea la primera que llega al sitio disturbado y se transforma en una especie dominante en este ambiente fíjense la abundancia media de esta hormiga al principio del experimento era de 169 individuos por trampa o sea cada una de las 180 trampas que contamos por lo menos había una media de 169 hormigas la verdad que no es muy divertido contar hormigas pero bueno nos estaba mostrando que algo ocurría al final del experimento había 109 hormigas individuos por trampa de esta especie o sea pasó del 74% de la abundancia en este ambiente al 65% lo cual indica que de a poco va disminuyendo esa dominancia pero se mantiene muy importante aún dos años después del disturbio y pasó del 62% al 47% en la abundancia total esto es porque levantó el número de especies en otros ambientes nosotros decíamos bueno pero cuando venga el agua esta hormiga se va a inundar algunos de estos lugares y se van a inundar los hormigueros fíjense esta hormiga tiene una particularidad y es que es persistente en el agua forma estas balsas ahí está la hormiga en el agua y las hormigas de abajo pasan arriba y las de arriba pasan abajo forman esos cúmulos y van flotando por el río y por las lagunas de un lugar a otro se establecen a los bordes de la laguna la que está medio ahogando abajo pasa para arriba se va moviendo constantemente y así se mantiene entonces estas hormigas soportan las inundaciones y es muy difícil que una vez que entran en un ambiente rápidamente desaparezcan y esto es un problema ¿por qué es un problema? porque esta hormiga puede tener efectos sobre otros animales enseguida lo vamos a ver ¿qué pasó con la riqueza? ya vimos algo de la abundancia y la explicación de por qué había más abundancia en el sitio quemado era por las hormigas por esas hormigas la riqueza no difiere entre ambientes riqueza les recuerdo el número de especies no difiere entre ambientes hasta los 262 días después del disturbio y después la riqueza en los lugares quemados es mayor que en los lugares no quemados también es algo que no pega en la cabeza ¿cómo va a haber más riqueza en el lugar quemado? si juntamente es el más afectado ¿saben por qué pasa eso? porque aparecen especies en los sitios quemados que están asociadas a las especies vegetales pioneras que son las primeras que llegan al lugar y que persisten en el ambiente entonces como esta especie está todo quemado hay espacio no son buenas competidoras pero hay espacio porque está todo quemado se desarrollan rápido si hubiera venido el agua hubiera crecido el río como ocurría siempre como ocurrió en todas las otras quemas históricas que hubo en el río todas esas especies desaparecían entonces disminuía la riqueza de bichos asociados a esas especies pero nunca volvió a llover nunca volvió a crecer el río las especies esas quedaron vinieron a los bichos que se comen a esas plantas y después los bichos que se comen a los bichos que se comen a esas plantas ¿sí? lo digo en forma gráfica se establece esta especie es el vanio punicia en la casa y la manza ¿sí? de hecho en floración en la isla en floración la conocen por ese fruto que es tan típico y este bicho que está acá Eudhiagú Episcopalis estaba en el lugar quemado no tenía que estar ahí pero lo que pasa es que esta planta no tenía que estar ahí y está por eso estaba este bicho naturalmente lo capturamos y lo vimos en las plantas este animal es escaso raro en los sitios no quemados ¿por qué? porque la planta que come ese bicho no está en estos lugares y lo mismo pasó esta es una planta hermosa que se llama cleome alderiana ¿sí? hay unas cleomes que se cultivan como plantas ornamentales así que si no quieren pagar en el invernadero pueden traerse alguna plantita de la isla si no producen una depredación importante bueno esta planta fíjense que está todo quemado alrededor ¿sí? son las primeras que salen en este lugar son plantas pioneras ¿sí? esta planta rápidamente a los 120 días del incendio ya estaban los bichos que son estos lisatia flavipe un crisomélido que come a la planta y lo ven que están comiendo y no solo comen a la planta sino que vienen otros que son predadores de las larvas de estos bichos como esta chinche que es un reduvide pariente de la vinchuca pero en este caso no es hematófaga es predadora que se come las larvas de estos entonces esta especie y esta especie aumentan la riqueza del sitio quemado por eso es que había tantos bichos y tanta riqueza en el lugar quemado eso tiene que ver con la diversidad no eso es un efecto momentáneo que ocurre porque están estas plantas inmediatamente no están estas plantas la riqueza vuelve a bajar ¿sí? ven que es un poco más complicado ¿qué pasó con la diversidad? todas las medidas de diversidad que medimos índice de Shannon índice de Margalef número equivalente de especie índice de equitatividad diversa todas las que medimos indicaron que la diversidad en el lugar quemado era menor que en los lugares no quemados en el periodo primavera o estival en invierno la cosa se pone un poco más pareja en otoño ¿sí? porque se mueven menos los bichos ¿están? y no se llegan a encontrar diferencias estadísticamente significativas igual todavía estamos evaluando varias hipótesis para explicar esto sobre todo ¿sí? esto es más fácil de explicar entonces eso es lo que tenemos que hacer cuando generamos datos ¿no? tratar de buscar explicaciones miren todos los índices de diversidad medidos indican menor diversidad en los sitios quemados siempre y eso persiste por encima de los dos años en el periodo de recuperación entonces la abundancia es mayor en el lugar quemado la riqueza es más o menos la misma en el quemado y en el no quemado pero la diversidad siempre es menor quiere decir que no podemos simplificar el concepto de diversidad al número de especies porque metemos la pata o porque es pobre nuestra charla nos interesa saber qué puede pasar en las relaciones tróficas perdón en las relaciones tróficas y entonces ahí ven tres pichoncitos en un nido de ave de esta que les decía que son nidícolas las que nacen y el signo de peligro entonces nosotros comenzamos a monitorear a estos animalitos en esta primavera no es tan fácil se necesita mucha gente y gente muy responsable cuando ve el nido de los pajaritos le saca una fotito y los deja como está sin producir ninguna alteración en las aves porque encima que están tan jodidas las pobres y complicadas con el ambiente no las podemos complicar nosotros pero sí necesitamos ver qué pasa porque lo que tememos es que estas aves que son las aves del pastizal las que anidan el pastizal bueno acá un pecho colorado ahí está un huevo con los pichones y Icteride la familia los Embericide un misto en este caso misto jilguero chingol todo eso acá un nido con tres huevos de misto en este caso los Tiranide les puse un pico de plata que es tan espectacular un macho de pico de plata que también anidan en el pastizal y las cachirlas las oncitas las que tienen la uña larga que son motas y líde también el nido de cachirlas en el pastizal estas son las aves que claro les quemamos todos los pastos son las más afectadas ahora todas estas tienen pichones nidícolas o sea estos pichoncitos así y miren esto este es el nido que les mostré al principio son los trichiacapensis que es el chingolo mirenlo con más detalle ahí estaban los tres huevos del nido se acuerdan que les dije que tenía los pelos del caballo ven la hormiga ven que está la hormiga estas son las que están patrullando los huevos y después algunas van a predar a los pichones de estas aves entonces le quemamos el ambiente le quemamos tantos ambientes que se tienen que alejar del sitio de nidificación algunas hasta cruzan el río para ver si pueden hacer el nido acá si logran volver a encontrar un lugar para nidificar llegan a un lugar que está repleto de hormigas que se pueden comer sus pichones entonces prevemos un daño muy importante sobre estas aves y esto muestra como esto es la conectancia que les decía como algunas especies generan una acción directa en toda la cadena trófica que está ocurriendo en el ambiente esto es lo importante y esto es lo que hay que marcar bueno obviamente hubo varios varios trabajos cuando fuimos contando esto donde resultaba como un poco espectacular acá Eugenia Langones en la capital charlando un poco lo que le contábamos en estos ambientes con la hermiga de fuego bueno nosotros poniendo trampas la comunicación que tenemos desde la universidad en las aves la vegetación y un poco lo que nosotros nos planteamos por eso quiero poner esto porque lo que nos planteamos es que queremos generar investigación queremos publicar en las mejores revistas que se puedan siempre hay que tratar de publicar en las mejores revistas que se puedan pero saben una cosa el mundo no cambia por lo que sale publicado en las revistas entonces nosotros como integrantes de la universidad pública tenemos y como investigadores tenemos el deber y la obligación de tomarnos un poquito de tiempo y contarle a la sociedad qué es lo que estamos haciendo no sólo contarle lo que estamos haciendo sino escuchar lo que la sociedad necesita de nosotros investigadores por eso el concepto de ciencia y tecnología que maneja la universidad nacional de Rosario es esto de generar ciencia con la gente adentro y a eso lo queremos hacer en diálogo con la sociedad por eso nos mezclamos en el trabajo con políticos con organizaciones socioambientales con jóvenes hay que laburar mucho con jóvenes porque ahí está la esperanza de la transformación todo bicho que camina nos cuenta del lugar en que habita lo tituló la universidad en su momento este era el ambiente y ahí están las chicas que trabajan conmigo poniendo las trampas de suelo bueno y el día este es exactamente el lugar acá estoy yo con mi hijo y la lupa que estaba al lado con mi hijo más chico y el día que terminé de contar imagínense contar 18.000 bicho tanto ese tiempo nada era para festejar con con Quilmes Imperial y contarlo entonces tuve la particular este impulso de contarlo a nivel del Facebook entonces este fue mi posteo en Facebook lo cual motivó que inmediatamente se generaran estas dos notas que fueron muy importantes y donde surgió este concepto con el que quiero cerrar la charla y es el tema de la identidad de la humedad o sea que es lo que está ocurriendo acá hay una recuperación va a haber una recuperación en el tiempo pero se va a recuperar lo que había o sea que es lo que está pasando con lo que había donde tenemos que poner el ojo y las acciones de conservación y justamente a manera de conclusión lo que decimos es que los incendios provocan una marcada disminución en la biodiversidad creo que lo pudimos demostrar provocan un cambio en la composición específica son otras las comunidades con estos análisis que hacemos lo podemos ver eso ocurre tanto en insectos como en aves y en plantas que es lo que medimos a nivel comunitario ya les vamos a contar si pasa lo mismo con el ADN y entonces nosotros decimos que creemos que no se trata tanto de preguntarse en cuántos años se recuperará este ambiente si en 30 o en 300 ¿por qué? porque hay que poner el énfasis en que lo que está pasando es que el fuego se está consumiendo la identidad del humedal se va a recuperar algo pero no se va a recuperar el humedal como estaba y eso es lo grave por eso esto tiene que parar por eso necesitamos una ley por eso tenemos que organizarnos y dejarnos de hacer pavadas y poder proteger estos ambientes ¿sí? bueno de esto se trata el lugar donde estábamos si nosotros creemos que la concientización que puedan generar que tenemos como hombres y mujeres de ciencia solo se puede transformar en una acción transformadora no por los papers nada más que los tenemos que hacer porque somos académicos sino que esto hay que contárselo a la sociedad hay que contárselo a los dirigentes políticos y tiene que ser carpeta de los que legislan y los que manejan el poder ejecutivo desde el pueblo más chiquito al municipio más grande de todo nuestro humedal bueno este es el equipo de trabajo Ana Clara y Clara perdón y Ana Paula y bueno y un servidor y muchas gracias y universidad pública siempre bueno Guise impecable yo no voy a ser objetivo en lo que tengo que decir porque aparte realmente fue atrapante vos sabés muy bien que mi profesión es la odontología imaginate que todo esto que contaste hoy pero realmente realmente fascinante haberte escuchado así que infinitas gracias dejo en manos de como siempre Vivi para que vayamos cerrando y vayamos esperando si hay comentarios consultas preguntas desde el chat perfecto la verdad que bueno nuestros amigos en el chat están felicitándote Guise la verdad que estamos todos fascinados tal como fue la primera charla que nos viste cuando comenzábamos nuestra gestión de recorrer Canadá por las regiones y vos nos comentaste justamente cómo empezaba esta investigación y hoy tenemos estos datos concretos así que bueno la verdad excelente todo hay algunas cuestiones más científicas más puntuales que algunos amigos comentan por ejemplo Carolina Miño de Misiones una científica como vos que dice a ver Carolina estás por allí podés abrir tu cámara y tu micrófono así te vos le haces el comentario en primera persona Carolina Miño fue también una disertante que en su momento nos dejó su charla grabada y fue bueno maravilloso su trabajo ella dice excelente presentación ahí estás sí pero dice lamentablemente estoy con gripe ah bueno no puede aparecer bueno perfecto bueno ella dice excelente presentación un ejemplo emblemático de muchas cosas del impacto antrópico muchas veces irreversible sobre los procesos ecológicos y evolutivos del planeta y del rol de la comunidad científica en la militancia por la conservación y protección de nuestra casa común gracias bueno claro coincido plenamente estamos en el mismo camino así que un placer que desde Misiones hasta Ushuaia podamos pensar así y que lo desarrollemos en la universidad pública es un orgullo también exacto Guillermo Bracamonte de Córdoba dice un comentario con respecto a la importancia de colecta de datos medioambientales en este sentido la presencia de agentes medioambientales o guardaparques según la organización del espacio en cuestión es muy importante y esta colecta de datos ¿cómo? esencial digo sí coincido esencial claro que sí esencial esta colecta de datos en colaboración y coordinada con investigadores puede dar datos claves tales como posteriores a diferentes estaciones lluvias incendios etcétera aplicamos esto que conocemos como ciencia ciudadana entonces por ejemplo todo lo que estamos estudiando con las Gledizia que nosotros hacemos no es este trabajo pero Gledizia es la Acacia Negra ahí trabajo con gente de Córdoba justamente de la reserva Aguada de los Pájaros no sé si la tenés donde el río Calamuchita desemboca en el embalse del río Tercero un lugar hermoso que es un bosque de acacia y bueno ahí hay gente obviamente hay observadores de aves una serie de personas entonces lo que hacemos es buscar todas las interacciones es más a todos los que están acá que puedan documentar interacciones entre animales o vegetales y la Acacia Negra muy agradecido esto es muy importante porque es una forma de tener un amplio rango para poder observar esto de las interacciones y además los invito a que empecemos a pensar las interacciones no evolutivas porque estas especies invasoras se transforman en especies que van a estar con nosotros y van a es más van a vivir más que nosotros entonces de alguna manera tenemos que entender cómo funcionan esas interacciones para tener planes de manejo que sean los más adecuados así que nada es todo un mundo y creo que estamos por lo menos los de ecología y los zoologos estamos virando hacia el mundo de las interacciones entre plantas y animales cada vez más creemos que bueno hemos elaborado tantos años estudiando comunidades hemos elaborado un poco tenemos el material sabemos que es lo que coleccionamos y nada ponernos al servicio de todo eso creo que es un mundo apasionante sí claro que sí y hablando de pasiones María Cristina desde Villa Constitución una ingeniera nos dice que buenísima tu pasión por la investigación y acompañamos ese pensamiento y quien se encuentra bajo el usuario administrador dice excelente atrapante mucho aprendizaje felicitaciones concientizar a los jóvenes para el cambio y que luego sean agentes multiplicadores cuidar el planeta nuestra casa es fundamental me encanta nuestra casa común y quiero destacar esto de los jóvenes yo tengo como meta que una vez por semana generar una charla en alguna escuela y he dado charlas desde el jardín haciendo no sé la huerta para las mariposas con los nenitos y viendo qué plantas ponemos para poder ver los ciclos etcétera desde chiquitito porque bueno si uno lo ha hecho con su hijo lo tiene que poder hacer en otro lugar está bueno también parar un poquito y ir sembrando esa semilla con los más chicos y las escuelas secundarias donde ahí intento marcar sobre todo a los que van a estudiar en las áreas biológicas porque hay una cosa media rara con esto de la matemática y la biología entonces para mí me meto un poco más en cómo construimos todo esto por eso lo de las nubes de datos etcétera lo trabajamos bastante hay que amigarse con una disciplina como es la matemática que es tan útil para el mundo de la herencia en la ecología y sacarse los miedos bueno yo lo aprendí en el colegio secundario a eso que es el colegio secundario de nuestra universidad pública que bueno un colegio que se destaca mucho en las cuestiones de matemática y eso después lo junté en mi mundo profesional con la agronomía y la ecología así que estamos felices de ese camino que un investigador como vos se dedique a poder transmitir a los más pequeños a los más jóvenes ese gusto ese interés estás contribuyendo con algo fantástico vos sabés que la mayoría de los integrantes de nuestro auditorio somos docentes así que con lo que decís bueno vas a tener más de una solicitud de charla en los próximos tiempos la verdad que de eso se trata y de despertar el gusto por aprender porque cuando los jóvenes los niños puedan descubrir ese gusto para aprender bueno creo que la misión como docente está cubierta bueno hermosísimo que más muchas gracias gracias Olga Darío Vivi siempre es un placer poder contar esto nos vemos en la rutina de solucionar los problemas con Darío los problemas son más mundanos pero bueno tenemos un tiempito para las pasiones y para los otros laburos así que está bueno compartirlo con todos es un placer gracias mil gracias y ahora le pedimos a Olga que haga la primera parte del cierre bueno no voy a agregar demasiado porque realmente uno se se queda emocionado impactado con lo que ha escuchado pero a mí me parece que hay algo puntual que uno tiene que por lo menos rescatar hay una frase que para mí es maravillosa que es lo que uno logra digamos poder comprender alejándose del disturbio y yo creo que esa noción clara de alejarse del disturbio y donde uno puede proteger promover construir y militar tiene que ver con estas cuestiones que parecen siempre términos que se repiten pero en realidad la necesidad puntual sobre todo en estos momentos de recuperar un término como militar desde la perspectiva de la universidad pública en el conocimiento es efectivamente más que importante yo creo que una de las cosas interesantes que tienen estas charlas son que uno pone a disposición de un auditorio a personas que realmente revolucionan una manera de mirar holística la ciencia si uno puede hablar de una nube y hablar de una araña y ver un polluelo y hablar de mariposas está con Gabriel García Márquez digamos las mariposas siempre nos traerán algo bueno así que sabes de mi cariño una profunda admiración y no tengo más que agradecerte primero porque porque lo que sabes lo sabes por un profundo respeto y además por un profundo trabajo esto es trabajo diario y luego porque efectivamente sos un orgullo para nosotros ¿no? así que muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias y ahora sí el cierre final el clásico cierre que nos hace nuestro vicerrector adelante Darío bueno insisto no puedo ser imparcial en la devolución de hoy Guise no solamente ha demostrado lo que sabe lo que conoce sino que tengo el honor de compartir la gestión y conocernos hace muchísimo tiempo en el trabajo institucional inmensamente agradecidos y gracias a todos como cada miércoles cada vez que venimos y le hacemos una propuesta en este espacio que ya tiene más de dos años de continuidad y como siempre hacemos nuestro cierre habitual donde a Sofía a Orde a Viviana les agradezco por la compañía a todos los que estuvieron con nosotros también y nos vamos hasta la próxima jornada un abrazo enorme y que termine muy bien su día abrazo gracias gracias por estar gracias a vos gracias gracias a vos gracias a vos